Volado, volado, cabrón estoy volado y tú pegado, pegado Me tienes enamorado, eso me da, me da Sexo en la intimidad, la oscuridad, si da Mamá pues me amas, eso es verdad Ah, 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 pues me amas, eso es verdad Fumo siempre que te pienso, en la disco el humo intenso No sé por qué yo me miento, todo lo que yo siento por ti Ven ponte pa' mi botella en VIP, bellaqueando el MVP Yo te corté en B&B, me siento un messi en Paris Brincando encima a mi chingamos y después me pide repeat Cuidemos el tiempo, que el tiempo volando se va Mira el reloj pa' ver si lo que pasó regresa Quizá no aprecie el tiempo en la intimidad Dale ponte de pala, no seas tímida Que yo sé que tú no eres así Te portaste bien y ni te reconocí Haciendo maldades yo te conocí Le di una vez más y en el aire me mesí Por eso estoy volado Eso y por qué le meto Y hoy brother no se ha enterado No me han eliminado Por eso lo tengo enterrado No me importa que sea mayor que yo Estoy callado, estoy volado Volado, volado Cabrón, estoy volado Y tú pegado, pegado Me tienes enamorado Eso me da, me da Sexo en la intimidad La oscuridad Si da Pa' más Pues me da más de su mala Ah, ah, ah Pues me da más de su mala Ah, ah, ah Pues me da más de su mala Ah, ah, ah Un discoteca Aleví vais Un discoteca 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 Gracias por ver el video.